Ok, vamos a tener una oración en este momento. Querido y bondadoso Dios, te agradecemos por tu amor y por tu inmensa misericordia para con tus hijos, para con nosotros. Te agradecemos porque en este periodo especial que estamos viviendo, tú probes este medio que nos es tan útil para permanecer conectados, crecer juntos y avanzar en este tiempo de incertidumbres, pero al mismo tiempo de tanta luz y de tanto conocimiento. Pedimos que sea de bendición, que nos guíe en nuestro estudio y que dudas puedan ser respondidas y luz y verdad puedan ser añadidas a nuestro corazón y a nuestra memoria para el fortalecimiento de nuestra fe y para caminar contigo más fielmente. Eso lo pido y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno hermanos, algo que yo quería estudiar con ustedes es básicamente una cita que es parte de un estudio un poco mayor que envuelve algunos conocimientos, algunos conceptos y también actualizaciones respecto a la política. Pero como es el estudio más inicial, sería pertinente comenzar por una cita del Espíritu Profecía que para mí ha traído muchísima luz y creo que continuará haciéndolo. Lo que haríamos con la cita es intentar aplicar reglas de interpretación, de lectura, extraer la intención original de ese texto, a la vez que intentamos comprender de qué manera impacta nuestra experiencia hoy. La cita está en el conflicto de los siglos. Déjenme confirmar cuál es la paginación en español. Pero se encuentra en el capítulo 37, si no me equivoco. Ya se las voy a dar. Pero pueden ir viendo sus dispositivos en el conflicto de los siglos que les doy en un momento la cita. Otra cosa que vamos a hacer es que yo voy a compartir la pantalla que tengo aquí. Y de esa manera, pues, tratar de usar una especie de pizarra que tengo aquí. Quiero estar seguro que todos me escuchan. ¿Todos me escuchan bien? ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, en este momento voy a poner compartir la pantalla. Vamos a leer la cita. Vamos a hacer algunas líneas, como para entender mejor. Y me gustaría que fuese un poco interactivo, si es posible. Así que, si tienen la posibilidad de simplemente hablar, sería bueno. Por echando que tampoco somos tantas personas, creo que va a salir bien. Todo el mundo puede ver aquí la cita del Espíritu de la profecía. En este momento no puedo ver sus respuestas, así que tendrían que decirme a alguien que lo consigue ver. Sí, se mira, se mira bien. Ok, perfecto. Entonces, la cita, para el que la quiera abrir, en sus propios dispositivos, es 595.3. Conflicto de los siglos, 595.3. Entonces, la cita se ve bien. Vamos a resaltarla, la de español, para que sea un poco más fácil. Bueno, tengo una primera pregunta. Básicamente, yo los he llevado de manera, puede parecer, aleatoria. Acontece mucho, bien sea que estemos en una iglesia, en un estudio, en una casa con alguien, hablando con cualquier persona, que alguien simplemente nos va a llevar a una cita y posiblemente simplemente la lea, diga las conclusiones que tiene respecto a eso y seguir adelante, ¿no? Pero la manera correcta de hacerlo, por lo menos en nuestro estudio personal, tendría que conllevar unas ciertas, no ciertos parámetros, reglas y pasos para poder abordar un texto antes de poder tener una conclusión en cuanto a qué significa y qué es lo que está queriendo decir o qué significa para nosotros. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer con la cita? Hermano Pedro, el hermano César no escucha lo que se está hablando. Bueno, no sabría qué hacer, porque si ustedes me escuchan, creo que tiene que ser que él tiene algún problema con el audio. No creo que sea algo que tenga mucha idea de cómo resolverlo. Si alguien tiene alguna sugerencia, pueden avisarle al hermano César. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con la cita del Espíritu de la profecía que tenemos aquí delante? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer con ella? ¿Escucho alguna sugerencia? Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en cuanto a ser ciudad, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenada del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando a la cita del punto. ¿Con quién hablo, hermano? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. El que estaba leyendo. Alexis. Hermano Alexis, ¿me escucha? Sí, hola hermano. Disculpe, buenas noches. Recién he entrado, recién lo estoy leyendo. Ok. Estábamos haciendo una pregunta. El estudio acaba de comenzar. ¿Qué deberíamos hacer con esta cita? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer cuando somos llevados a una cita así? ¿Cómo abordarla? A ver, un momento. No es una respuesta que se encuentre en la lectura. La pregunta es, fuimos llevados a una cita, X, no tiene que ser esta, puede ser cualquiera. ¿Qué serían las primeras cosas que deberíamos hacer para empezar a entenderla? Creo que deberíamos leer el contexto, en qué época se escribió. ¿En qué época? Ok, me gustó esa. Ok, ¿qué más? Creo yo leería todo el capítulo también, pues, para analizar bien. Entonces, tenemos, tenemos varias sugerencias. Tenemos aquí, que el hermano Alexis dice, que tenemos que considerar tiempo, contexto, que es lo que creo que a lo que él se comprende con leer el capítulo entero, tendríamos el contexto de la cita. Ok. Tenemos dos puntos aquí, válidos y súper importantes. ¿Qué más? Que no sea solamente el hermano Alexis. ¿Qué más tiene alguna sugerencia? ¿Qué debemos hacer con la cita? ¿Qué más tiene alguna sugerencia? ¿Nadie? Si nadie me contesta, a veces pienso que no está nadie conectado. Nosotros recién pudimos ver el link, así que recién nos enganchamos y no pude leer la cita. Ok, no hemos leído la cita todavía. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con esta cita? Que no podría ser otra, igualmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ella antes de leerla? ¿Qué tenemos que hacer con una cita antes de leerla? Primero, saber quién la escribió, de dónde salió esa cita, ver cuán importante puede ser el autor. Origen. Claro, si es fiable o no es fiable. Excelente. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien puede dar cualquier sugerencia? Quien quiera. También saber el año en que se escribió la cita, ¿no? Ok. Yo lo incluiré aquí, como estando dentro del elemento de tiempo. Ok, voy a trabajar encima de lo que hemos dicho entonces hasta ahora. La cita es una cita del conflicto de los siglos, página 595.3, que está en este momento en la pantalla. Perfecto. No vamos a leer la cita todavía. Lo primero que ya vamos comprendiendo es... Se fue la cita. ¿El audio? Nosotros no vimos nada. Sí, se fue el audio. Imagino que hay internet por ahí. Hay que esperar otra vez. Gracias. 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 Eso. Hermano César, ¿ya nos escucha? Sí, oigo. ¿Qué es eso? Sí, oigo. Pero no es un poco de Pedro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ya vuelve Pedro tiene problemas con internet ya basta de vuelta un segundo ok, todo el mundo me escucha pido disculpas que a veces el internet aquí no es tan bueno ¿todo el mundo me escucha ahora? te escucho sí, ahora sí, gracias ¿dónde me quedé? ¿qué fue lo último que dije? si alguien me puede ayudar que iba a tratar de dar la clase respecto con lo que habíamos dicho nosotros o las ideas por decirlas ok bueno básicamente la importancia de nosotros entender los pasos que vamos a dar antes de abordar una cita es porque generalmente y creo que todos tenemos experiencia en eso hemos escuchado muchas teorías que son sacadas de un solo texto creo que todos siendo nosotros dentistas siendo parte del movimiento creo que hemos pasado por muchísimas experiencias donde donde a veces es muy común encontrar cualquier clase de teoría respecto a algo y nos ahorraríamos muchos contratiempos y muchas interpretaciones erróneas si nosotros aplicásemos una cantidad de reglas específicas al abordar un texto eso es lo que estamos intentando hacer y quería enfatizar de que no son tan complicadas como a veces se parece puede pueden haber otras que sean un poco más complejas pero de hecho las principales y las más básicas ellas no son complicadas y ellas tan simples como son también nos llevan a conclusiones simples que a veces simplemente las personas no a veces no consideramos y eso nos ahorra bastantes bastantes problemas entonces vamos a comenzar de nuevo vamos a ir para nuestra la pizarra que estábamos teniendo y y yo quiero hacer todo esto antes de de leer la cita ¿está bien? así que les pido paciencia habíamos dicho que comprendemos quien es el autor entendemos cual es el libro la siguiente pregunta es que debería que es lo siguiente que nosotros deberíamos saber después de entender de que libro estamos hablando ¿a quién lo escribió? ¿a quién se lo escribió? ¿a quién se lo escribió? ¿a quién se lo escribió? muy buena estoy esperando una que es un resultado el resultado lógico después de saber de que libro sería que el tema el tema claro yo voy a entender que tema significa título título del capítulo ¿cierto? yo voy a poner aquí advertencia final creo que se llama ¿no? ¿cómo que se llama en español? ¿no? el mensaje final de Dios el mensaje final de Dios ¿perdón? ¿quién intervino? el último convite creo que el mensaje final de Dios entonces voy a poner aquí el mensaje final final de Dios solo para que sepan en inglés se llama diferente pero es una diferencia bastante pequeña en inglés se llama la última advertencia en español es el mensaje final de Dios obviamente las ideas son las mismas así que todo bien solo para que tengan eso claro es la advertencia final el título original que ella le dio el mensaje final de Dios como lo tenemos según los trabajadores pero no es lo mismo se entiende mucho mejor el como advertencia que el mensaje perfecto eso sin duda alguna la intensidad el original tengo tengo un eco horrible un eco horrible ¿será que alguien tiene los micrófonos encendidos? no sé es mi propio eco no lo único que tiene el no lo único que tiene el mención leñales dos teléfonos cerca puede ser acá que que no nosotros no obtenemos uno nosotros no obtenemos uno ok bueno voy a continuar ok la hermana habló algo importante algo que vamos a derivar del autor sabiendo que es la hermana white la autora yo debería haber puesto la hermana white aquí autor aquí atrás pero voy a dejarlo así hay algo que podemos nosotros extraer al saber quién es el autor pregunto ¿qué es lo que nosotros sabemos cuando entendemos el autor casi inmediatamente si es alguien que merece respeto y atención no no específicamente un autor escribe cosas o da mensajes para quién para una audiencia para una audiencia entonces voy a colocar aquí audiencia la audiencia es un punto importantísimo al tomar en cuenta cuando leamos lo que sea cuando nosotros leemos a Pablo cuando leemos a Jeremías cuando leemos cualquier otro otro profeta tenemos que comprender a quién el profeta le está hablando porque muchas veces nosotros no entendemos a quién el profeta le está hablando y cuando no comprendemos a quién le habla el profeta nosotros podemos llegar a pensar que el profeta nos está hablando a nosotros ok todo el mundo espero que puedan entender esa idea entonces la audiencia voy a colocar aquí la iglesia adventista del séptimo día esa es la audiencia algo que sabemos inmediatamente o deberíamos entender cuando sabemos de qué libro estamos sacando la fuente o el texto que estamos leyendo qué puede salir del libro qué información sabemos al saber el libro lo voy a resaltar por aquí cuál es el tema general cuál es el tema general está representado en el libro así que voy a decir que salen dos cosas la que yo quería resaltar era sabemos el tiempo porque al saber el libro sabemos cuándo fue escrito yo voy a colocar el año en que se escribió la primera edición del conflicto de los siglos pero obviamente con el título del libro entendemos que hay un tema general no voy a colocar tema general voy a colocar la grande controversia o el gran conflicto alguien tiene una duda hasta aquí ese es el tema ok nadie más tiene ninguna duda recuerden responderme porque no sé si se me desconectó o todo está bien estamos bien está todo claro gracias estamos bien perfecto está todo claro gracias este hay otra cosa importante que yo creo que podemos sacar del título pero eso es algo que lo podemos obtener después de que comprendemos la estructura del conflicto de los siglos cuando ya hemos identificado al autor la audiencia a quien le hable el autor el tiempo en el que el autor está hablando tenemos que comprender que la hermana White está hablando para el año 1888 la hermana White no está hablando para el año 2020 está hablando para el año 1888 y los años subsiguientes al contexto de ese momento hay algo que nosotros sabemos también con el título por ejemplo tal vez alguno de ustedes recuerda cuál es el nombre del primer capítulo del conflicto de los siglos no el nombre el tema de qué habla el primer capítulo del conflicto de los siglos el primer capítulo el destino del mundo predicho el destino del mundo se fue de nuevo si otra vez la hermana está teniendo problemas con el audio gracias gracias Gracias. 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 Espero que no continúe aconteciendo. Pero bueno, a ver si el internet de acá no es el mejor. Vamos a continuar donde estábamos. Yo pregunté... Yo estaba diciendo que el capítulo va a darnos una información importante que debemos tomar en cuenta. Creo que me continúa desconectando. Sí, Amano. Voy a cambiar a ver si el internet de mi teléfono anda más rápido. Tal vez... Deje de caer. He quitado el internet de mi celular. ¿Todo el mundo me escucha ahora? Sí. Sí, hermano, ya. Bueno, vamos a ver si ese no cae. Ok. Voy a preguntar de nuevo. Cuando estábamos hablando del conflicto de los siglos, nosotros sacamos una información valiosa de él. Pero también del capítulo vamos a obtener algo importante. No solamente el tema. Sino que al comprender el libro, nosotros sabemos que ese libro posee una estructura. Así que básicamente iríamos al índice y de él sacaríamos algunas comprensiones que no comprenderíamos de otra manera. Y eso lo podemos hacer comenzando con, por lo menos, entender... ¿Alguien sabe dónde comienza el conflicto de los siglos? Describiendo qué tiempo o qué época. Yo no me acuerdo bien, pero creo que ese es cuando surge el mal en el cielo. Cuando surge el mal en el cielo. ¿Alguna otra sugerencia? No es cuando surge el mal en el cielo. Es otro tiempo. Es decir, lo que tenemos que hacer básicamente es practicar algo que practicamos a veces creo que muy poco. Vamos simplemente al texto. Todo el mundo está viendo mi pantalla en este momento. La cita. En verde. No, estamos viendo... Ahora sí. No, estamos viendo... Ok. Voy a pisar en el índice y me va a llevar completamente a ver todos los capítulos. Voy al capítulo 1. ¿Cómo se ve aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se ve bien? Sí. ¿Alguien que pueda leer el primer capítulo para yo confirmar que todo está bien? Sí. ¿Cómo dice? El destino del mundo predicho. El destino del mundo predicho. Ok. No vamos a hablar ahora de la diferencia en inglés y español o cuando las hay o cuando no las hay, pero el destino del mundo predicho es un tema de la hermana White que nos ubica en qué año. En el año 70. Ella habla de más cosas. Habla un poco del año 66. De hecho, comienza hablando de la entrada triunfal de Jesús y cómo él vio el destino de Jerusalén, etc. Pero el tema general, el tema principal del primer capítulo es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, nosotros volvemos a nuestro libro. Vamos al último capítulo. Donde dice el fin del conflicto. Pero tal vez no nos da muchas pistas de qué tiempo es ese. Después dice la desolación de la tierra. Sabemos que el fin del conflicto es el juicio final al final de los mil años. Sabemos que la desolación de la tierra es el período del milenio. Y la liberación del pueblo de Dios es simplemente otra palabra o otra frase para describir segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, basados en los últimos tres capítulos, específicamente el 41, poniendo algo de manera general, sabemos que el conflicto de los siglos va de la destrucción de Jerusalén a la segunda venida de Cristo. ¿Todo el mundo concuerda conmigo hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Ese sería nuestro marco de trabajo. Dentro de estos dos puntos, el conflicto de los siglos va a darnos un mensaje. Cuando nosotros vamos al capítulo 39, que es donde nosotros nos encontrábamos el mensaje final de Dios, en la página 595, nosotros habremos tenido que haber hecho, primeramente, un rastreo, ver cuáles eran los capítulos anteriores, qué historia la hermana White acababa de describir y cuál es la historia subsiguiente. En fin, ella va a comenzar con el año 70, ella va a hablar de la iglesia primitiva, va a hablar del periodo de persecución pagana, pero luego va a hablar del ascenso del papado, de cómo se unió la iglesia con el Estado. Y toda la historia va a continuar hasta un momento o un punto en la historia principal o muy frecuente, muy hablado por la hermana White, que nosotros la vamos a llamar el tiempo del fin. En el capítulo... Creo que en español es el capítulo 19. Yo no sé por qué hay diferencia de número en inglés y español, pero bueno. Un misterio que quería resolver y nunca lo terminé de hacer. El tiempo del fin, sabemos que es 1798. Y sabemos que ella está escribiendo el libro, y lo voy a colocar en otro color. Imaginariamente vamos a ponerlo, no sé, aquí. Aquí está 1888. Aquí está la hermana White. Ella escribe el libro en ese punto. Es decir, ella escribe el libro dentro del período de la gran controversia, desde el año 70 a la segunda venida de Cristo. Pero no solo eso. Sabemos que... Podemos tomar el punto de referencia de 1798, el comienzo del movimiento adventista. Ella escribe el libro en 1888. Lo que yo quiero sugerirles, lo que yo quiero que ustedes vean, es que la hermana White tuvo que haber escrito el libro de la siguiente manera. Quiero confirmar más una vez si todo el mundo me escucha antes de decir lo siguiente. Sí, hermano. Perfecto. Si ella escribió la historia de la gran controversia del año 70 a la segunda venida de Cristo, y ella se encuentra en el medio, yo pregunto. ¿Será que en algún momento la hermana White tiene que describir su tiempo o experiencia presentes? Pregunto de nuevo. ¿O todo el mundo me escuchó? Repite, por favor. La pregunta que dice es, si la hermana White escribió el libro que corresponde a un período entre el año 70 y la segunda venida de Cristo, y por supuesto ella se encuentra en el medio de esos dos eventos, ¿será que existe algún momento en el libro donde ella describa su tiempo presente? ¿Alguien? O se me cayó la señal. Por mi parte no se la responde. Por mi parte no se la responde. Ok. Vamos a verlo así. Por ejemplo. Ella escribe el libro en 1888. Voy al índice un momento. Piso aquí. El mensaje final del día, voy un poco para atrás. Déjenme ir a este capítulo aquí. El primero que está arriba, que dice una profecía significativa. ¿Todo el mundo lo ve? Capítulo 19. En el capítulo 19, la hermana White, no voy a entrar porque acá tenemos mucho tiempo, pero la hermana White va a describir 1798 y los eventos subsiguientes a 1798. Específicamente la experiencia de Miller, de cómo él comenzó a estudiar las escrituras. Todo el mundo está bien con eso. Todo el mundo comprende ese punto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo escuchó? Sí, hermano, si lo escuchamos. Tal vez... Sí, hermano, si lo escuchamos. Tal vez el estudio o lo... El estudio o lo... Ya entendí. Yo estoy un poco perdida. Yo estoy un poco perdida. Estamos describiendo el conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos cubre esta historia. Toda esta historia desde el año 70 hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la hermana White, en un período específico, ella tuvo que haber escrito el libro. Y sabemos que obviamente lo escribió. Y yo coloqué aquí arriba que ella escribió el libro en el año 1888. Por lo tanto, la hermana White se encuentra dentro del período del conflicto de los siglos. Es decir, ella va a describir el período desde el año 70 hasta la segunda venida de Cristo. En algún momento, ella tiene que describir un período por lo menos reciente o conocido por ella. Un período donde ella misma vivió, por decirlo con otras palabras. ¿Hasta aquí me entendieron? Sí. Perfecto. Sí. Yo estoy tratando de recoger una fecha referencia como para comprender. Bueno, vamos a ver desde cuándo la hermana White comienza a jugar un papel. Ella tiene algún papel que jugar en esta línea del gran conflicto. Entonces, la fecha referencia que yo quiero empezar a tomar es 1798. Porque en 1798 van a ser el movimiento adventista. Movimiento adventista al cual la hermana White, más adelante, se va a unir. Y va a ser parte del mismo. Y va a sufrir el chasco con los mileritas. Y después del chasco se... En fin, la iglesia después se constituye y empiezan a guardar el sábado y otra serie de cosas. Por lo tanto, la hermana White tiene que describir cosas que ella también vivió. Todo el mundo me sigue. Sí. Entonces, vuelvo aquí al índice. Vean un momento el índice. Yo agarré el año... El capítulo 19 es el capítulo donde comienzan los estudios de Miller. Es decir, lo que da inicio al movimiento milerita. Me sigue hasta aquí, hermana. Sí. Perfecto. Ahora, si yo voy un poco para atrás y agarro el capítulo 16. Dice, la Biblia y la Revolución Francesa. Bueno, está hablando de un periodo en que en Francia se persiguió a la religión en todas sus formas. Y a la Biblia también. Y ella va a hablar de ese capítulo. Yo pregunto, ¿la hermana White estaba viva en ese periodo de la Revolución Francesa? No, no estaba viva. No, no estaba viva. Perfecto. Pero si yo voy avanzando un poco más adelante, aquí dice una profecía significativa. Ya les dije que ese capítulo habla de la historia de Miller. Cuando llego a luz a través de las tinieblas, ella continúa describiendo el movimiento milerita. Un gran despertar religioso también es parte del movimiento milerita. Una amonestación rechazada es también parte del movimiento milerita. Y profecías cumplidas es también parte del movimiento milerita. De hecho, el capítulo 23 habla del chasco. ¿Hasta aquí me entendieron? Capítulo 23 es el chasco. Sí, sí. Perfecto. Entonces yo puedo ir aquí y todos podrían decirme al unísono, ¿en qué año aconteció el chasco? 1844. ¿Voy a colocar solamente el año? Muy bien. Quiero que vean en la línea que estamos haciendo cómo el capítulo... Voy a colocar los números de los capítulos aquí en azul. Este es el capítulo 19, el tiempo del fin. 1844 era el capítulo... Profecías cumplidas, el capítulo del chasco, es el capítulo 23. Muy bien. Voy a colocar aquí capítulo 23. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Sí. Yo quiero que ustedes vean que según avancemos en el número de capítulos, también los hitos van a avanzar y se van a aproximar a qué hito o a qué punto que lo coloque en rojo. Al momento en que ella escribe. Exactamente. Lo interesante de ella, de los libros donde ella describe este tipo de historias... Por ejemplo, en patriarcas y profetas, ella nunca va a llegar a describir un tiempo presente. Porque ella está describiendo y hablando de historias muy antiguas. Pero el conflicto de los siglos tiene una variación especial. Que en algún punto, en algún momento, en su descripción de los eventos que llevan a la segunda venida, ella tiene que pasar obligatoriamente por un tiempo presente, el tiempo presente de ella. Eso sí me consiguen entender, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ya en el capítulo 23 nos hemos aproximado bastante a 1888. Nosotros deberíamos esperar que dentro de las descripciones que están en el conflicto de los siglos acontezca en algún momento. Ella tiene que describir cosas que estaban aconteciendo en el tiempo de ella, literalmente. Y eso es fundamental de entender. Por ejemplo, cuando estamos leyendo el capítulo 23, sabemos que ella está hablando de una experiencia que vivió, pero la está describiendo en pasado. Porque eso aconteció como 40 años antes del momento en que escribió el conflicto de los siglos. Cuando leamos el capítulo de la segunda venida, sabemos que ella está hablando de un momento futuro. Ella no vivió la segunda venida. Y eso lo sabemos. Si yo coloco aquí otro hito, el cierre del tiempo de gracia. Voy a ponerlo CTG, supongo. El cierre del tiempo de gracia, ella tampoco experimentó. Así que eso queda en el futuro. Y yo voy a sugerir que hay otros eventos que quedan también en el futuro que estaban muy próximos al tiempo de ella. O ella va a describir eventos del pasado que estaban próximos al tiempo de ella. Es decir, un evento que aconteció después del 44, pero antes del 88. Ese tipo de conciencia, tenemos que estar conscientes de este tipo de conceptos cuando estamos leyendo una cita, cuando vamos a investigar, cuando vamos a hacer un estudio, cuando estamos viendo el conflicto de los siglos. Yo espero que no parezca complicado lo que estoy queriendo decir, porque una vez que tenemos una información general del libro, comprendemos cuándo ella la escribió y qué eventos acontecieron antes y después, la mente se acostumbra y de manera automática aprenderemos a ubicarnos al simplemente leer un índice. Y saber, ok, esta cita la estoy sacando del capítulo tal, así que más o menos yo sé que me encuentro en este periodo de tiempo. Aunque todavía no esté todo tan claro. ¿Me siguen la lógica hasta aquí? Sí, hermano. Sí, perfecto. Sí, hermano. Sí, perfecto. Entonces, las profecías cumplidas es el año 1844, capítulo 23. El templo de Dios. ¿Qué les parece ese capítulo? Describe cuando ellos descubren que Jesús estaba, de hecho, intercediendo en el santuario del cielo. ¿Qué año es eso? Es después del chasco. Es después del chasco. Cuando tiene la visión. Cuando tiene la visión. Pero, ¿sabemos que el año es? No me acuerdo si fue el año siguiente. No me acuerdo si fue el año siguiente. Vamos a decir que fue en el mismo año. El templo de Dios es todavía el año 44. No solo descubren que en el templo, que el santuario celestial existe y que es real. Descubren que Jesús es el abogado. Capítulo 25. Todavía es parte del capítulo del año 44. En fin. Vienen otros capítulos. Estados Unidos en la profecía. Eso marcaría el momento en que ellos entienden que Estados Unidos es parte de la profecía bíblica. No creo que seamos capaces de marcar un año específico de cuando aconteció ese descubrimiento teológico de los adventistas. Pero sabemos que en el diagrama de 1850 está escrito que los Estados Unidos son parte de la profecía. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a poner aquí 1850. 1850, hay una cierta cantidad de verdades que ellos plasman en el diagrama. Eso nos indica que por lo menos para ese año ya conocían esa verdad. Entonces, podría yo decir que los Estados Unidos en la profecía por lo menos marca un período en algún momento entre esa época. Una obra de reforma es un capítulo que habla sobre el sábado. Luego la verdadera conversión es un capítulo sobre la santificación verdadera. Luego el juicio investigador. Y luego ella sí va a hablar, ella va a hacer un pequeño paréntesis, capítulo 30, hasta el capítulo 31. Ella hace un paréntesis para describir ciertas cosas, hasta el capítulo 32. Dice, el origen del mar y el dolor. Ella va a hablar de la caída de Satanás, el peor enemigo del hombre. Ella va a describir la obra de Satanás. Ella va a hablar un poco de los ángeles. Luego va a hablar un poco de las acechanzas del enemigo y otras cosas. Ok, aquí es donde el tema se hace más interesante y requiere más escudriñamiento. Pero quiero que sepan que en algún momento, sea el capítulo 33, sea el capítulo 34, 35 o 36, la libertad de conciencia amenazada, 37, el conflicto inminente. Ella tiene que estar describiendo alguna experiencia que quede o muy cercana al periodo en que ella escribió el libro o describiendo incluso el tiempo en el que ella está viviendo. ¿Alguien me comprende lo que digo? Sí, sí se entiende. Sí, sí se entiende. Perfecto. Entonces, de los capítulos del 33... Perdón, Rubén no entendió. Perdón, Rubén no entendió. Yo voy a repetir. Del capítulo 33, que dice las acechanzas del enemigo, nuestro capítulo blanco, el blanco de nuestro estudio es el capítulo 39, y creo que no vamos a leer la cita. Pero en el capítulo 39 es a donde nosotros queremos llegar. Pero antes de llegar al capítulo 39, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál de esos capítulos nos indica dónde la hermana White se encuentra? ¿O dónde la hermana White ya no se encuentra? ¿Dónde ya no es tiempo presente para ella? Yo sé que está difícil porque solamente estamos leyendo los títulos. Las acechanzas del enemigo, ¿qué periodo es ese? O el misterio de la inmortalidad, tampoco sabemos qué periodo es ese. Sabemos que tiene que ser después de 1850, como lo acabamos de comprobar, pero no sabemos si es una experiencia exactamente en el tiempo que ya está viviendo. ¿Pueden hablar de nuestros muertos? ¿Qué está describiendo? ¿Qué periodo? La libertad de conciencia amenazada, etcétera. Más o menos alguien podría, no sé, vamos a decir... ¿Quién supone qué capítulo puede ser? ¿Qué capítulo puede ser 1888? Exacto. ¿Qué capítulo es el más cercano a ella o inclusive en 1888? La libertad de conciencia amenazada. Ok. Esa es la sugerencia de Kelvin. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Se ven tan chiquititos los... Las letras que no. De los títulos que no los puedo decir. Ok. Él está describiendo el 36, que es la libertad de conciencia amenazada. Disculpe que yo no pueda aumentar el tamaño de la letra. Creo. Tal vez sí pueda. Este... El capítulo que viene después de la libertad de conciencia amenazada, que Kelvin estaba sugiriendo, El capítulo que viene después se llama El conflicto inminente. ¿Qué nos indica el título, El conflicto inminente? El conflicto es... El conflicto es... Ahora mismo. Que es en ese momento. Ok. Que es en ese momento. ¿Qué más indica? Si es inminente, ¿significa qué? Que va a pasar sí o sí. ¿Y qué es en ese momento? Que va a pasar sí o sí. ¿Y qué es en ese momento? Tenemos dos sugerencias. Dos personas han dicho que inminente significa que es en ese momento exacto. Y otra persona indica que lo único que denota la palabra inminente es que va a pasar y no hay cómo evitarlo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Para resolver eso. Ver el significado de inminente. Ver el significado de inminente. Ver el significado de inminente. Yo lo busqué aquí y dice, inminente, que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. Un peligro inminente. Su llegada es inminente. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Solamente quiero confirmar que en inglés la palabra sigue siendo, indica la misma definición. ¿Ok? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué nos indica? Que es un peligro que está ahí a punto de... Que es un peligro que está ahí a punto de... Que es un peligro que está ahí a punto de... Ahora, pero podríamos decir que está hablando a futuro. Que es algo que podríamos decir que está hablando a futuro. Que es algo que va a ocurrir. No está ocurriendo. Exacto. Eso es lo que yo quisiera recoger del capítulo, el conflicto inminente. El conflicto inminente es la primera vez y hay que estar muy... Tenemos que tener los ojos muy activos o la tensión. Porque acabamos de encontrar el capítulo en el que podemos tener la seguridad. La hermana White, en el capítulo 37, el conflicto inminente, ella está describiendo algo que no está aconteciendo todavía en su tiempo. Así que, lo que acabamos de descubrir, hermanos, es esto. Voy a tratar de hacer una ilustración aquí. Ella está describiendo el libro, toda esta línea. Ella acaba de pasar por encima de ella, describiendo algo futuro. ¿Alguien entiende eso? ¿Todo el mundo lo puede ver? Sí. Entonces, yo voy a colocar aquí... ¿Qué capítulo era? Capítulo 37. El capítulo 37 es el capítulo que nos indica cuándo la hermana White pasó por encima, obviamente no por encima de ella, pero ustedes entienden. Cronológicamente, ella acabó de describir algo que todavía no vivió. Así que, en algún momento, antes del 37, ella estaba describiendo una experiencia presente. Bien sea la libertad de conciencia amenazada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es mucho más simple, y espero que no parezca complejo para ustedes. Obviamente, las acechanzas del enemigo son una experiencia presente para ella siempre. El enemigo siempre acecha. El misterio de la inmortalidad no es específicamente un período. Es simplemente la verdad de que Satanás usa a los muertos para engañar. Obviamente, no tiene que denotar una fecha en específico. Pero sí es importante descubrir que esas verdades son presentes para ella, pero que el conflicto inminente, si bien ella comprende cuál es el conflicto inminente, ella todavía no lo ha vivido. Así que tenemos la seguridad de que ella va a describir algo que no aconteció. Pero inminente significa que está muy próximo. Yo quisiera, sin probarlo, ustedes pueden leer el libro de 1888 por ustedes mismos. Hay varios libros en español respecto a ese año, que es el año del conflicto de los siglos. Hay libros que describen el año 1888 y qué cosas acontecieron en ese año. Muchísimas cosas acontecieron en ese año. Y una de ellas, una de las más importantes, es el hecho de que las iglesias de los Estados Unidos habían dado un proyecto de ley formal, era algo real, que lo llevaron a la Cámara Legislativa para hacer del domingo un día obligatorio, con la excusa de declarar que los Estados Unidos era un país cristiano, un país entregado y consagrado a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la libertad de conciencia amenazada, yo voy a sugerirles a ustedes, a la cual la hermana White está hablando. Obviamente, ella va a defender su punto de la libertad de conciencia amenazada con versos bíblicos, va a explicar acerca de la bestia, va a explicar acerca del papado, va a explicar acerca de cómo los protestantes van a hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero, ella está describiendo la libertad de conciencia amenazada no simplemente como una verdad teológica que los adventistas conocen. Sí, algún día se va a unir la Iglesia y el Estado y van a amenazar la conciencia de las personas. Ella, de hecho, está describiendo, cuando ella está escribiendo el capítulo La libertad de conciencia amenazada, ella está escribiendo eso en el mismísimo año cuando uno de los miembros de la Iglesia Adventista tuvo que ir al Congreso para defender la conciencia de las personas y frenar el decreto dominical que querían pasar. Todo el mundo entiende el punto que acabo de hacer. Sí. Entonces, en esa perspectiva, nosotros deberíamos observar el conflicto de los siglos. Ella, cuando dice la libertad de conciencia amenazada, ella no está hablando de un día, en fin, que queda muy lejos en el futuro. Al estudiar el contexto, al estudiar el año en que fue escrito el conflicto de los siglos, al estudiar, al abordar un texto de una manera correcta, nosotros sabemos que ella no está describiendo una experiencia futura. La libertad de conciencia amenazada, en el año 88, cuando ella escribió el libro, era una amenaza real. En el Congreso había unas personas, literalmente, discutiendo el tema para ver si era plausible o no pasar un decreto dominical. Y por la obra de Dios, usando a un siervo, y por otras razones que Dios haya tenido, ese decreto dominical no pudo ser pasado. Pero era para ser pasado. Sabemos que acontecieron otras cosas. El pueblo de Dios no estaba preparado, rechazaron el mensaje de aquel momento, rechazaron el mensaje de la lluvia tardía, que es como ella lo describe, o como el ángel le describe años después, que en el año 88 rechazaron la lluvia tardía, y otras cosas. Si el pueblo de Dios, hermanos, hubiese recibido la lluvia tardía, como el ángel le dijo a ella, que era para recibir en el año 88, en la conferencia de Minneapolis. Quiero que sepan que todo el contexto que ella está describiendo, cuando ella dice, escuchen, la libertad de conciencia está siendo amenazada, capítulo 36. El conflicto es inminente. Era literalmente así. Ella no está describiendo algo muy lejano en el futuro. Está describiendo algo que estaban viviendo en ese tiempo. Las iglesias protestantes habían estrechado su mano con el Estado para intentar pasar decretos dominicales, y no se pudo. En esa lógica, el conflicto inminente siendo un capítulo futuro, capítulo 37, capítulo 38 ya describe nuestra única salvaguardia, y habla acerca de la Biblia. Voy a saltarme el capítulo 38 y voy simplemente a poner aquí el capítulo que a nosotros nos interesa, o del cual queríamos leer la cita, que no leeremos ahora, el capítulo 39. En el capítulo 39, sabemos que ella va a describir algo que estaba a punto de acontecer en el futuro. Ella lo llama, como lo habíamos puesto acá, el mensaje final de Dios, o como dice literalmente en el inglés, la última advertencia. ¿A qué les parece a ustedes la última advertencia? ¿Qué parece que nos indica? ¿Qué significa la última advertencia? ¿Qué hito es esa en la línea? Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Pero el tiempo realmente se acaba aquí, hermana. Voy a colocar una puerta aquí. En el cierre del tiempo de gracia. Ahí se acaba el tiempo. ¿Qué es el capítulo 39? El mensaje final de Dios. El fuerte clamor. El fuerte clamor. El fuerte pregón. El fuerte pregón. El capítulo 39 es el fuerte pregón. El conflicto inminente, que era el capítulo 37, es lo que ella describiría, es lo que yo quiero sugerir, como siendo el comienzo de la unión de la Iglesia y el Estado. A eso lo voy a llamar la imagen de la bestia formada. O simplemente, ley dominical. Me perdí con la imagen de la bestia. Ella sí. Me perdí con la imagen de la bestia. No escuché la pregunta. ¿Alguien me escucha? ¿Puedo seguir? Sí, hermano. Perfecto. Una persona dijo que se perdió con el tema de la imagen de la bestia. Ok. Con el tema de la imagen de la bestia. Y voy a dejar simplemente ley dominical. El conflicto inminente, capítulo 37, describe cuando ya se pasó la ley dominical. Describe el momento cuando ya se haya unido la Iglesia con el Estado. Muy bien. Entonces, resumiendo. Estamos en el año 88. En el año 88 hay una amenaza a la conciencia. Hay una amenaza real en el año 88. Por eso sabemos que ella está describiendo la experiencia del capítulo... Era 36, ¿cierto? El capítulo 36. Este es el capítulo 36. Y la hermana White se encuentra justo ahí. Voy a colocar una figurita así. Para comprender que este es el momento presente para la hermana White, en el año 88. La amenaza a la conciencia es real porque está intentando pasarse un decreto dominical en ese año. Lo que va a venir después es el conflicto inminente. Y luego el capítulo 39, donde queríamos leer la cita, habla del fuerte pregón. Este tipo de trabajos es importante hacerlos antes de nosotros leer una cita. Porque cuando estudiemos finalmente en el próximo estudio la cita del fuerte pregón, nosotros vamos a comprender exactamente qué es lo que ella estaba queriendo decir. Y después de comprender qué es lo que la hermana White quería decir para el tiempo de ella, es que vamos a poder estudiar la cita y hacer una aplicación para nuestro propio tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a leer solamente la cita sin explicar ningún detalle. Pero mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, significa que todavía no cerró el tiempo de la gracia, tal cual como lo tenemos en el diagrama. Los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, legisladores significa personas que trabajan en el gobierno, personas que crean las leyes. Específicamente en nuestros países los llamaríamos diputados y jueces. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, trabajan para Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Otra palabra para los legisladores. Así que Dios tiene siervos suyos dentro de las cámaras legislativas de las naciones. Dios tiene siervos suyos que están en ese lugar, en medio de la política. El enemigo impele a sus servidores, esos agentes que están, vamos a decirlo, en el Senado o en el Congreso. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas, yo he cambiado la palabra medidas por leyes, leyes encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero los estadistas que temen a Dios, y ya se refiere a esos siervos que están en el gobierno, que también están adentro de esa lucha, pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irreputables. Básicamente está describiendo una lucha donde se están proponiendo unas leyes y un otro grupo está impidiendo que esas leyes sean aprobadas con argumentos irreputables. Esa es la lucha que está aconteciendo. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente de mal. Es un puñado de hombres que contienen que las leyes se degraden de tal forma que el mundo caiga en una angustia terrible. La oposición de los enemigos de la verdad, los malos, será coartado, ellos serán frenados de hacer algo todavía peor para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. El mensaje del tercer ángel fuerte pregón, como habíamos dicho. Cuando la amonestación final sea dada, cuando ese fuerte pregón sea dado, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales Dios está obrando en la actualidad. O sea, hombres que están en la actualidad para la hermana White, trabajando en esas cámaras legislativas, frenando leyes erróneas. Esos hombres escucharán el fuerte pregón, que es en el futuro, para el tiempo de ella, y algunos de ellos aceptarán el mensaje y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo angustia. Esta cita, de por sí, tiene muchísimos elementos que tenemos que quebrar y que tenemos que estudiar. Y vamos a terminar sacando una aplicación muy, muy importante para nuestro tiempo y una comprensión del mundo en que vivimos muy precisa. Obviamente esa cita fue escrita para otra época, pero ella tiene una aplicación especial para nosotros hoy. Este, por lo menos en el estudio de hoy, hemos colocado el fundamento para entender que la cita que queremos estudiar se encuentra en este contexto. Cuando ella quiere describir al fuerte pregón. En conexión con el período de 1888, que era cuando ya querían pasar esas leyes dominicales. De esa cita entenderemos el mundo político de hoy muchísimo mejor. Y ese sería el objetivo. Pero será en la próxima. Si alguien tiene una pregunta final. Tal vez podrías hacer una conclusión. Ok. La conclusión sería que en el libro El Conflicto de los Siglos tenemos una descripción de la gran controversia desde la destrucción de Jerusalén hasta hoy. Dentro de ese período, la hermana White describe un tiempo en el que ella misma experimentó y vivió. Y acabamos de encontrar que la experiencia de la amenaza de la conciencia y la experiencia del fuerte pregón. Ella las describe como siendo eventos muy cercanos a su propia época. Como eventos que eran inminentes en el tiempo de ella. Al tomar eso en cuenta, es súper útil estudiar la historia de 1888 porque esa historia nos va a terminar dando un patrón o una enseñanza para el tiempo en que vivimos hoy. y hacer una aplicación. Espero que haya quedado claro. ¿Todo bien entonces? Sí, gracias. Muy bien. Entonces les mando un saludo y será hasta la próxima. Vamos a terminar con una oración. Querido y bondadoso Dios, te agradecemos por el estudio que hoy pudimos tener, por el tiempo que pudimos pasar juntos, por la comprensión de estas verdades espirituales que están escondidas debajo de la superficie, tu palabra. Queremos saber excavar, queremos saber entrenarnos a comprender otras citas. Todo el ejercicio que estamos haciendo hoy es para que lo podamos aplicar en otros textos, incluso en los textos de la Biblia. Te pido que nos siga dando sabiduría y guiando en este período de cada uno de nuestros hermanos, los que no pudieron estar y los que ya se fueron. En nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén.